El Chacal de la Carpeta Es lo que va a andar, estamos aquí relajados Estamos haciendo lo que sería la ¡Ey! ¡Ey! Compa Camaros, mira la calle está llena de huecos Mira esa calle como está desbaratada Una tenente como se necesita Una tarquiterror, papi Vamos con esa vuelta ahí, papi A los perros, mira el perro allá arriba Miren quién está ahí ¡El perro! ¡El perro! Es el perrito del área Saludos a Chimuelo que está allá arriba Al rope Pero veo que hay más huecos por ahí, papi Estamos de barata ahí, ahí se da muy horrible ¿Qué es lo que estamos con mi brother? ¿Gagui? Marca la vuelta, tengo un par de políticos aquí Son 5 o 6 políticos, tú adivina el político que sale aquí Y te va a llevar 30 palitos Adivina todo, copia Tú decides cuándo para, tú llegas hasta ahí Mientras más sale más difícil, me copia Vos con el primero, mira este man ¡Ey! ¡Ofi! ¡Camacho! Tiene un guarda ahí para que sepa Este sí debe saber, Gagui ¿Quién es este man? Bolota, papa Tiene dos cincuenta ahí para que sepa ¿Quién es este man? Dame mi dos cincuenta Este man es nuevo, este man es nuevo, este man es nuevo No, no, es con G ¡Ofi! ¡Chatas claro, perro! 5 palos, tiene 5 palos encima ¿Quién es parado? Puedes seguir Pero esos manes donde tú los sacaste Son políticos, papi Del país, de tu nación ¿Son de aquí? ¿Cómo que los saqué? El que sigue ¿Quién es este man? Tiene que ir con barba, tiene que ir con barba La pide como así como con barba O sea, casi yo no sé quién es ese man Barboni ¿Ya? ¿Quién? Barboni Ya, tiene 10 palitos encima ¿Quieres seguir? ¿Puedo parar? Espérate, ¿cuántos faltan ahí? Faltan dos más Cada vez más difícil, bro Vamos por la última, vamos por la última ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Casa ¿Quién es este man? Ay, a la vida Este man, yo no sé quién es Porque tú eres mi bro, Gagui Me cagiste cool, tú vas a 5 palos, pues Copiate, Gagui Tú vas a 5 palos, porque mira Tú vas a encarar, te tomas No quisieron encarar Y ahí hay una quina, pues ¿Entiendes? Cuero ¿Estamos con mi prima quién? ¿Con tu nombre? Gay Tengo un par de políticos aquí Si tú vienes a los políticos que están aquí Te voy a dar 30 palitos ¿Quién es este man? Chamacho Tiene un cuadro ahí para que sepas Tiene un cuadro ¿Quién es este man? Benicio Rojo Me ha salido 250 para que sepas Tiene 250 Tú decides cuándo parar ¿Quién es este man? Empieza con N N Nentalí Ahí tiene 5 palitos prima Ahora sí Agualquiria Ya, tiene 10 palitos para que sepas Tú decides cuándo parar Si te equivocas Si te equivocas, pierde todo Vamos para encima ¿Quién es este man? El primo Está claro Tiene 15 palitos Búfalo sexual Ahora sí El búfalo sexual Está claro Esta es la última ¿Estás segura? ¿Quién es este man? Con esa me jodí Te jodía Te avisamos A ver Este man yo no lo conozco ¿Tú nunca lo viste? No loco Está difícil Yo estoy claro Yo como veo Yo veo Yo estoy claro Estoy viendo Pero no se aparecen Pero mira Yo te voy a tu 10 palitos Y hay 5, 5 y hay 10 prima Gracias Gracias ¿Qué es lo que es? Creo que estamos aquí con mi bro ¿Cuál es tu nombre? Chefo Chefo, casa de la vuelta Chefo, hay un par de políticos aquí Tiene que venir al político Que sale en la foto Pero vamos a curiar ¿Quién es este man? Camacho Está claro, tiene un cuadro ahí ¿Quién es este man que está acá? Ese es Robinson Ah, ya tiene 250 Para que sepas ¿Quién es este man que está aquí? Para ayudarte Yo es listo Tira línea ahí No puede pasar para otro Nef Nef Oye, oye Nef Nef está listo Mira lo que vamos a hacer Porque te ayudé Vamos a parar ahí mejor Porque adivina Pero puede que adivine esta Puede que adivine esta Ahorita tiene 5 palos Mira si adivina esta Hasta aquí Porque nada más me alcanza la plata Hasta aquí ¿Para que sepas? Bueno, ¿Quién es este man? Ese es... Banffy No podemos tener eso ¿Bien? Empecé con W Chefo Chefo, mira Te voy a ayudar Te voy a... Toma dos No, toma dos Chefo, si ya te ayudo hermanito Mira, te voy a dar 10 palitos Dale, está bien Para no te vayas clean Me copias Está bien Y ahí va el blog adentro Porque el blog con un par de datos Ya saben Activense conmigo Estamos en la central Ya saben A tu promoción Chefo Y señor Gracias a Dios Mira 10 palitos Rapidito Pero mira quien sigue y puede tallar Rapidito ¿Tú lo conoces? Hubiéramos seguido Hubiéramos Pero hubiéramos un éxito Chefo ¿Me entiendes? Bueno brother Esto fue todo por acá en el área Para que sepa un pariente sumó lo suyo Ya le dimos su 10 palitos Y a Chefo y a toda la gente Salud a los Blue del área Estamos dando vueltas por ahí Apóyenlo Con un hueco hermano Loco te va a caer Nos pillamos Bien El Chacal de la Carpeta